Hola que tal amigos de youtube como estan mi nombre es Jordi y hoy les traigo un nuevo video sobre un viaje destinado al departamento de Ayacucho a la ciudad de Huamanga en piensas festivas de Semana Santa y cuando bajamos del bus nos dirigimos a la salida pero los ayacuchanos nos sorprendieron con un hermoso baile y una música tradicional de ellos además nos invitaron un mate de coca y dos panes wow a quien no le gustaría ser recibido así de esta manera saliendo del terminal nos fuimos directo hacia la plaza de armas para hacer unas pequeñas tomas pero nos decidimos ir a acampar hola que tal amigos de youtube como estan? acá estamos en el dia 2 rumbo a la laguna una cierta parte del peru porque ni siquiera se donde estamos ubicados milpus 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 se dice hemos acampado en circamarca hemos acampado en circamarca claro si nos hemos cagado de frio si nos hemos cagado de frio las picas se van a venir a acampar por favor no ven a acampar no si ven a acampar me he quedado preparado y no vayan con robin por favor no ven con robin sin mochilea peru no por favor no vayan con el que es por la hueva con chos, en milpins, en pochita con polo rojo y el polo por favor da 5 lucas 5 lucas en jamarra como que te venden a 20 lucas y este guinea es por la hueva porque ahí viene desaparece si desaparece no queda como te aparece que me tengo eso ya es mejor si el lugar esta hermoso y tampoco así como los otros si porque mira se han demorado 25 horas en llegar a Ayacucho no no es una cagada estamos vivos estamos vivos estamos con frio porque soy un frio de mierda puta madre Todo el recorrido que estamos haciendo O sea, la verdad no diría dónde estamos Pero, puta, ni yo mierda sé dónde estoy Así que cambie nomás No hay ningún gulmado No hay nada O sea, no sé Solo sé que desde Ayacucho para llegar a este sitio Se ha demorado como 8 horas Bueno, la verdad creo que ahorita aparece Bienvenidos a Cusco Bueno, muchachos Nos vemos dentro de unos cuantos segundos La magia de la edición La magia de la edición lo soluciona todo Así que Seguimos Por favor Decir Bienvenidos a Cusco Y ustedes pensaron que esto es todo Están equivocados Porque aún hay más Nos veremos en la próxima Chau chau Gracias